Hola comunidad de Lebrija, mi nombre es Ludi Calderón, psicóloga del programa de intervenciones colectivas PIC. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema de gran importancia para todos en este tiempo de pandemia. Recordemos que estamos en aislamiento selectivo, pero no significa que el COVID se haya ido. Es hora de ser responsables con nosotros y autocuidarnos, además de ser solidarios y no discriminar a las personas que están a nuestro alrededor padeciendo del COVID-19. Para ello es importante saber el significado de la estigmatización. Miremos qué significa estigmatización. Con la pandemia del COVID-19 en desarrollo ha sido un momento estresante para todos. El miedo y la ansiedad acerca del virus pueden llevar a estigmas sociales. Los estigmas sociales son la asociación negativa que la sociedad en general pone en una persona o grupo de personas y discriminación es el comportamiento que se deriva. El pánico que causa una pandemia como el COVID-19 ha creado varios tipos de estigmas sociales, algunos basados en el país de origen, mientras otros se basan en la raza u origen étnico. La verdad es que el COVID-19 no discrimina, ha infectado a personas de todas las etnias y no respeta nuestras fronteras. Perpetuar los estigmas de esta manera también hacen menos probable que las personas que muestran síntomas lo digan y se hagan exámenes. Eso se debe al miedo de ser discriminados y puede aumentar la posibilidad de que el virus se propague. En estos tiempos inciertos asegurémonos de no sacar conclusiones apresuradas sobre otras personas y perpetuar los estigmas sociales. Después de todo, estamos todos juntos en esto.